El kit sería este, más o menos, y aquí saldría yo, así saldría. Bueno, la exuberante explosión de la primavera ya está aquí, la vida sigue y evidentemente detrás mío tenemos esa fuerza natural que es la madre naturaleza experta en renovarse. Y en este caso nosotros podemos estar, entre comillas, muy contentos porque en cierta manera hay un reset, hay una puesta en marcha a iniciar de nuevo todo el proceso de creación, todo el proceso de floración y todo el proceso de lo que sería una renovación de una pureza indudablemente superior a la primavera pasada. El efecto causa que crea el que la gente no salga, no contamine con los vehículos, con los coches, con sus acciones, pues dejando residuos en la madre naturaleza, evidentemente esto conlleva a unos resultados muy positivos que se van a notar esta primavera. Todo esto está muy bien y hoy estoy aquí para abriros un poco los ojos en el sentido de que no nos podemos dormir y tenemos que hacer las cosas, intentar volver a hacer las cosas bien hechas. De hecho tenemos una oportunidad de oro para hacer como un reset, decidir hacer las cosas bien y tirar adelante con este proyecto nuevo, renovador dentro de nuestras cabezas, cada uno individualmente y hacer aportar su granito de arena a partir de ahora. Intentar, ya que ha habido un inicio, un inicio de partida, pues intentar realmente asumir el rol y poner tu granito de arena, ser más sostenible. Dicho todo esto, comentaros que la campaña trampeo de la Bispa Asiática ya está dando frutos, realmente va a ser un año importante, la Bispa Asiática no perdona y cada vez está más comprometida con nuestro medio ambiente, digamos que cada vez está más integrada y cada vez más expandida. De hecho en el norte de España, en lo que sería Galicia, en lo que sería Cantabria, Asturias, realmente está habiendo un incremento de capturas de reinas impresionante. Impresionante, impresionante estoy comentando que realmente es impresionante, ahí cada vez hay más y eso que llevan años aventajados, nos llevan ventaja, aquí en Cataluña llevamos menos tiempo pero allá llevan tiempo y realmente el trampeo sirve, pero lo que hemos dicho siempre, para contener, para tenerlas un poco a raya, pero son muy potentes, son muy fuertes y realmente tiran adelante. Aquí en Cataluña también hemos hecho nuestro trampeo y está funcionando, está dando resultados, buenos resultados. Nos gustaría estar en más poblaciones pero de momento estamos en dos poblaciones y una ha quedado suspendida de momento hasta nuevo aviso, hasta que esta no movilidad por parte de, según que ayuntamientos, pues bueno, se abra digamos la posibilidad de hacer trampeo. De momento ha habido algún ayuntamiento que ha frenado la inercia de contratación, de hacer toda la campaña de trampeo y de momento estamos esperando que se reactive. Dicho todo esto, ya veréis que, bueno, tengo muchas cosas que contaros, vamos a ir por partes, hoy vamos a hacer un vídeo, digamos, controlado. Este vídeo, el motivo del cual está expuesto es evidentemente para enseñaros algunos rescates de seguidores, de amigos, de gente que quiere compartir sus experiencias con vosotros, que ha bebido de la fuente de la sabiduría popular, de la sabiduría que tengo en el canal, que tengo en el canal precisamente para tirar adelante esos rescates de primavera, ¿vale? Cada vez somos más. Yo soy José León, desde la carretera de Val d'Uriol, término municipal de La Roca, acabo de encontrar dos preciosos enjambres, acabo de colocar una colmena con cuadros y un poquito de miel, la he rozado con un poco de toronllina de melisa, que les gusta mucho, y justo en dos metros he encontrado dos enjambres. Aquí hay uno, y un poquito más allá hay otro. Uno de mis sueños preferidos. Un saludo, un abrazo. Ya hemos llegado a 15.000, estoy muy contento, hace tiempo que quería llegar a 15.000, pues ya, ya somos una realidad, somos 15.000, tiramos adelante, seguimos. Y eso sí, aparte de compartiros estos vídeos, que evidentemente dan alegría, dan conocimiento de que hay gente que está comprometida también en ello y están haciendo rescates. También os quiero compartir lo que os prometí en el último vídeo, me parece, que hablé del tema, que es un seguidor que ha hecho una modificación respecto a lo que sería el aspirador, y él lo que ha puesto, digamos, ha sido una conexión diferente a la hora de conectar lo que es el tubo, el tubo de aspiración, ¿verdad? Y luego también ha hecho, ha puesto como un regulador de potencia, ¿no? Quiero decir que todo es válido, o sea, si realmente te ves con capacidad de poder hacerlo, lo puedes hacer. Yo ya especifique, yo ya expliqué en mis vídeos anteriores, que esto yo lo conseguí a través de esos agujeros de pérdida, ¿vale? Exactamente estos, los reguladores de pérdida, con la pestaña, y que nosotros podemos cerrar, rodea todo lo que es el bote, ¿vale? Tiene en total 7 o 8 reguladores, y con esto podemos abrir o cerrar, haciendo que la pérdida baje la intensidad, ¿vale? En el caso de este seguidor, lo que hace, ahora lo vais a ver, os lo voy a enseñar, es poner un regulador de intensidad, ¿no? De subir o bajar. Bueno, Gustavo, mira, lo que me se ha ocurrido es comprar un regulador de portaje, en el Amazon lo vende, ¿ves? Mira, pone el regulador de portaje en Amazon y lo vende. Y lo he conectado a la aspiradora, mira, ¿verdad? La quita, la quita, la quita, chupa menos, le quieres quitar más presión, para no cargártela. La da, ¿ves? Es una muy buena idea, se me ha ocurrido. No chupa tanto, ¿eh? En cambio, si le das, ¿ves? Le busca la tuve el punto, para no cargártela, ¿ves? Y si le das a tope, ya, vea lo que me pasaba, ¿ves? A tarde te chupas. Está muy bien, pensado. Pero tengo que hacer algo mejor, ¿ves? Que esto tengo que ponerlo en algún sitio, vaya, que es de calambre o algo. Lo he conectado con una cadera, la aspiradora, ahí va, de lujo. ¿No ves? Comentaros que, bueno, que estoy muy contento y que espero que, bueno, que compartáis el vídeo, que lo hagáis lo más visible posible y que realmente, pues apoyéis la causa, ¿no? Venga, misión cumplida. Espero que os guste todo el material que os estoy compartiendo. ¡Gracias! 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 Gracias.